Ay, 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 te fuiste, te fuiste, te fuiste, que bueno que ya no volviste Gracias a Dios que al fin me abandonaste, gracias a Dios que me has dejado libre Con devoción un tiempo me adoraste, busco otro amor que sea de tu calibre Lo presentí, palabra, te lo juro, y así es mejor que te haga buen provecho Me extrañarás, palabra, estoy seguro, solo un rencor dejaste en mi pecho ¿Dónde andarás, mujer descreditada? ¿Dónde andarás, mujer de mis quereres? Para mi amor, tu amor no vale nada, lo que me sobran sin ti son las mujeres Te vas a empachar, colosa, una que se va del nido, vos con otra y nada perdido, compadre Gracias a Dios que al fin te decidiste, a recorrer el mundo entre mil brazos Si mi pasión por suerte maldesiste, mi sombra al fin te seguirá los pasos Tu corazón pa' mí no tiene precio, tu corazón al fin metió la pata Tienes de mí tan solo mi desprecio, no has de negar que estás hora embarata ¿Dónde andarás, mujer descreditada? ¿Dónde andarás, mujer de mis quereres? Para mi amor, tu amor no vale nada, lo que me sobran sin ti son las mujeres No, 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 no